Bueno, aquí estamos de regreso, señores, a los que se van sumando, bienvenidos. Gracias por estar ahí con Buenos Días RD. Buenos días, República Dominicana, a esta hora de la mañana por Luna TV. Señor, este canal está activo en diferentes plataformas, en las redes sociales. El dinamismo de Luna TV, señores, hay que reconocerlo aquí y allá, dentro y fuera del país. Sin duda alguna. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes por estar ahí. Bueno, aquí está él, nuestro invitado, que ya habíamos anunciado. Miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, del equipo de trabajo político de Víctor Fadul, Aciaref. 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 Ceruye, que está con nosotros en esta mañana. ¿Cómo te sientes, Aciaref? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a usted y buenos días a todos los televidentes. Y gracias por la oportunidad que nos prestan para poder participar en este programa. Gracias a usted por acceder a la invitación. Ese nombre es como árabe. Es una mezcla. Es una mezcla. ¿Sabes? Mi padre es descendiente de árabe, mi madre es de chino. Entonces, significa Asia, Arabia y África. Ah, eso fue una combinación de continentes, de continentes ahí que viene, Aciaref. Aciaref, Ceruye, y el apellido Ceruye, que es árabe, ¿verdad? O libanés. Pare, nosotros, Ceruye, mi padre es palestino-libanés. Ok. Bueno, pero eso es la raza árabe ahí. Sí, sí. Lógicamente. Sí, claro. Cuéntanos cómo van los trabajos para lograr la candidatura, porque precandidato aún, de manera oficial, y todo apuesta o todo se vislumbra que Víctor Fadul será el candidato por medio de las encuestas. Claro, Víctor viene trabajando y su nombre ha estado posicionado desde varios periodos como diputado. Creo que dos. Dos. Dos periodos que lleva como diputado. Háblanos de esto, ¿cómo van esos trabajos? Es importante ver cómo el equipo de Víctor habló de equipo, porque hay un sistema de trabajo que hemos sostenido que es en equipo. Yo siempre he dicho que solo tú llegas, pero llegas con complicaciones y tarde. Pero mientras tú tienes un equipo que te da el soporte, es mucho más fácil el trabajo y llega a más personas como queremos. Este equipo, conjuntamente con el próximo alcalde de Santiago, ha venido haciendo visitas a los pueblos, a los barrios, de toda la circunscripción del municipio de Santiago. Estamos todos los días en diferentes lugares visitando a los compañeros. No solo a los compañeros, también a aquellos que simpatizan por lo que es la candidatura de Víctor Fadul, Gabel Martínez, y que simpatizan con lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso ha conllevado como una receptividad positiva. Tú ves esa energía positiva cuando tú llegas a los hogares y el recibimiento que te dan y la aceptación que te da esas dos candidaturas que tenemos y ahora también con la del senador. Entiendo. Veo que como las encuestas no son cerradas, o sea, no solo son para peledeístas, sino para público en general. O sea, que yo, que no soy miembro de ningún partido, a mí me pueden encuestar preguntándome a quién yo prefiero como alcalde de este, este o este. En este caso son dos nada más. Está Víctor Fadul y creo Jeffrey Infante. Así es. Ustedes hicieron, no sé si usted estaba, pero una alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Habían pedido, dirigentes habían pedido que se declarara como candidato ya a Víctor Fadul. Esto no cayó bien. ¿Qué te parece esta...? Nosotros estuvimos presentes en lo que fue la rueda de prensa de la... Ah, estuviste ahí. Sí. Donde estuvimos la gran mayoría de los miembros del comité central del municipio, donde estuvo presente la gran cantidad de presidentes del comité intermedio del Partido de la Liberación Dominicana, así como la gran mayoría de regidores y de diputados, que apoyamos lo que es las aspiraciones del próximo alcalde, Víctor Fadul. Esto no es más que decirle al partido, ya necesitamos que se decida lo que es Santiago. Santiago es un municipio sumamente importante para lo que son las elecciones de febrero y sobre todo las elecciones de mayo. Santiago ya necesita unificar el partido en lo que es una sola candidatura ya y comenzar a trabajar unidos de la mano con lo que es ya la candidatura de Víctor Fadul, que es lo que el municipio de Santiago ha ido deseando, ha ido demostrando el interés que tiene que sea Víctor el candidato y el próximo alcalde de Santiago. Yo sé que la competencia hay que mantenerla, eso es bueno para los partidos, de hecho de eso se trata, de democracia. Pero se han reunido con el equipo de trabajo de Jeffrey Infante, le han mostrado algunas encuestas, él podrá tener alguna para que eso se produzca, por ejemplo, ya una definición antes de lo previsto, eso se puede, es válido. Claro, tanto el provincial como el municipal es el que se encargaría de eso y ya tengo conocimiento de que lo han hecho. Como hay decisiones dentro del partido de que esto sea por encuesta y se puso un límite, eso se ha respetado. Nosotros no, como equipo de Víctor Fadul, no vamos a obligar a nadie ni a solicitarle por obligado que se retire nadie ni que se decida nadie por encima de lo que son las institucionalidades del partido. Nosotros somos respetuosos de eso. Lo que sí queremos es seguir trabajando y seguir llevando a Víctor a los diferentes lugares del municipio. Víctor es un producto que se ha vendido muy bien, porque se ha vendido por el trabajo que ha venido realizando desde la Cámara de Diputados. Es un producto como tal, joven, inteligente, trabajador, trabajador y con un equipo decidido a seguir trabajando con todo lo que son los programas para el municipio de Santiago. Entiendo. Tú como miembro del Comité Central del PLD, aquí en Santiago, pues cómo ves las inversiones que está haciendo el gobierno actual en materia de construcción versus el trabajo también que ha desarrollado Abel Martínez, candidato presidencial de su partido, en nuestra ciudad, que es lo que nos compete porque cada quien sangra por su herida. Santiago es nuestra ciudad y aquí hemos nacido, crecido, desarrollado, multiplicado. No sé si tú tienes hijos. Sí, tengo dos. Qué bueno. Y envejeciendo también en Santiago. Y le digo yo a los amigos todo ese proceso y también le agrego y envejeciendo aquí en Santiago. O sea que confiamos en nuestro Santiago. Pero cómo ves el curso del desarrollo de Santiago. De verdad no podemos ser, llenarnos de odio por ser de un partido ni nada diferente a lo que es el gobierno. Recibimos con mucho agrado que se invierte en Santiago, que comiencen a hacer las obras que se prometieron en la campaña. Lo único que vemos es que son obras que van lentas. Son obras que no se han ido desarrollando con una organización o una programación que merece Santiago. Si te das cuenta, la ampliación de la autopista de Santiago. Vamos a comenzar por ahí. Sí, ahí en la autopista Duarte, que creo que han durado demasiado. No solo que han durado demasiado, ellos ni saben lo que quieren hacer. Han hecho unos retornos que son un desastre. Ayer hubo otro accidente en uno de esos retornos. Porque no hay una iluminación, no hay una organización por donde el tránsito tiene que ir. Los carriles tienen pintado como tres o cuatro líneas de división que te llevan a la recta y después te encuentras con una curva. Es tan confuso, sí, en algunos puntos tan confuso. Aunque la obra es... Es necesaria, pero con organización, con una programación de vida para lo que es el desarrollo de eso, para el bien de todos. Pero no para hacer por hacer. Es decir, lo que es el monoriel es necesario. Vamos a esperar cómo lo desarrollan. Todavía a eso le falta mucho. Sí, yo creo que sí. Porque comenzaron tarde. Ellos programaron, vamos a comenzar en este tiempo porque vamos para la campaña. Bueno, se comenzó a un ritmo bueno, pero después como que se frenó. Entonces, lo que ellos están buscando, y le damos gracias a Dios que sea en Santiago, es cómo tapar un poquito lo que es ese gran liderazgo que tiene el alcalde Albert Martínez, próximo presidente de la República. Y eso lo agradecemos, como te dije. No, yo no veo mal que se siga invirtiendo en Santiago. Necesitamos grandes inversiones porque Santiago es un municipio que va creciendo. Y va creciendo de una forma organizada. Porque Abel, eso es lo que ha hecho, conjuntamente con su equipo. La encuesta R.R.D. Elige, de unos mexicanos, patrocinada por un grupo empresarial radiofónico, ha resultado que Abel detuvo el descenso que presentó, e incluso ha crecido, y esto se atribuye supuestamente a la gran marcha que se hizo en la capital, en la avenida Duarte, que terminó en el malecón. ¿Cómo consideras que ese crecimiento podrá mantenerse, o sea, el crecimiento que se mantenga? ¿Y cómo ves la situación del PLD, Fuerza del Pueblo, ante el posicionamiento que dicen las encuestas que tiene el presidente? Si te das cuenta, ya Abel ha comenzado a subir, según todas las encuestas. Cosas que uno va respetando también. Cada quien hace sus mediciones. Nosotros tenemos nuestras mediciones y no son iguales a las que se vienen presentando. Lo que sí te digo es, ya Abel es un hombre de trabajo, no se detiene. La marcha de Santo Domingo ha sido una demostración de fortalecimiento. Fue grande, fue grande. De fortalecimiento de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Es demostrarle al pueblo que no es lo que los demás partidos quieren pintarle o diseñar una campaña totalmente diciendo que el PLD está destruido, que el PLD se dividió, que el PLD ha ido perdiendo alcaldes, regidores, diputados. No, el pueblo está ahí, el pueblo está valorando lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y el pueblo ha comenzado ya a comparar lo que fue el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en sus últimos ocho años de Danilo Medina, con relación a lo que es estos tres años que lleva este gobierno. Es decir, las encuestas las vamos a seguir viendo. Nosotros como partido las vamos a seguir evaluando. Las encuestas son un punto de medición y de evaluación interna para ese momento y seguir trabajando y corrigiendo algunas formas de trabajar, algunos errores que se puedan ir cometiendo y los resolviendo para seguir trabajando y aumentando. Abel Martínez va muy bien. Abel Martínez está siendo cada día más valorado por la forma de trabajo que lleva. Abel demostró que Santiago, se ha cambiado a Santiago, ha ido mejorando lo que es el municipio de Santiago en el periodo que tiene. Y eso va a seguir cada día más aumentando dentro de lo que es la visión del pueblo dominicano. Ya te puedes dar cuenta que toman a Santiago como ejemplo. Y los mismos ciudadanos de diferentes municipios dicen, nosotros queremos que nos pongan como Santiago, que sea cada vez más limpio, que sea cada vez más bonito, que los murales, tú lo estás viendo en diferentes municipios. Va a garantizar Víctor Fadul este trabajo que ha hecho Abel, mantenerlo, porque nosotros ya volvimos a sentir orgullo por Santiago, como acaba de decir. Yo cuando era un niño, hace mucho de eso, Santiago era la ciudad más limpia. Uno comenzó a sentir orgullo otra vez recientemente porque como que Santiago tomó otro aspecto. Hay que reconocer eso. Sin embargo, lo que queremos es que quien venga, del partido que sea, mantenga la ciudad como hasta ahora ha venido. Porque yo sé que muchos no quieren valorar la limpieza, pero yo creo que eso es primario. ¿Tú crees que se mantenga con Víctor Fadul? Totalmente, totalmente. Por eso te hablé desde un principio. O mejores, porque hay cosas que se pueden mejorar. Así es. Por eso te hablé. Víctor cree en lo que es Santiago. Víctor cree en el trabajo que ha venido haciendo el compañero Abel Martínez en Santiago y la obligación de nosotros como equipo es mantener el trabajo de Abel, es mantener y mejorar algunos puntos, es ser más inclusivo, más participativo con el pueblo, con los diferentes barrios, es llevar la alcaldía, no tenerla ahí donde está, sino llevarla a cada uno de los barrios, escuchar a cada uno de los municipios de Santiago. Santiago, ¿qué desea? ¿Cómo vamos a cambiar su zona de confort para que sea mejor? ¿Cómo vamos a educar a ese pueblo de Santiago para que tú veas que quien se monta en un carro público no tire por la ventana un papel, un vaso, lo que sea? Un motoconcho tire como vi ayer que me pasó por el frente, un vaso de café lo tira donde sea. Si te das cuenta, todos esos vasos, todos esos papeles que tiran en la calle, ¿a dónde van? A los inbornales, claro. Y ahí comienzan ya los desastres cuando vienen las grandes lluvias. Así es. Entonces, eso es lo primordial. Y Víctor está claro, y su equipo está claro. ¿Cómo vamos a comenzar a educar al pueblo de Santiago? Y es lo más importante. ¿Por qué te hablo de educación? Porque sin educación no hay nada. No, nada, nada. Nada. Es decir, podemos hablar de movilidad, podemos hablar de transporte público, pero si no le damos una educación a lo que son esos choferes, vamos a seguir en el mismo caos. Un caos, claro. El PLD se ha visto en una embestida negativa a su reputación por los hechos judiciales, los casos judiciales que hay en el Ministerio Público, en la Justicia, valga la redundancia. ¿Qué opinión tiene Cerulli, Asiaraf, Cerulli, sobre esta situación y lo que podría venir? Porque esto en cualquier momento tiene picos a lo que se le llama el law firm, el punto de atacar mediante la justicia un partido o una institución partidaria. Y esto en realidad tiene sus cimientos, produce una llaga. ¿Qué opinión como abogado tienes en relación a esto y el golpe que se le ha dado al PLD a su reputación por esta vía? Mira, con relación al tema de la corrupción, el tema de la corrupción siempre ha existido. Ahora hemos visto que lo han utilizado como un tema más de campaña y política. Hemos visto como compañeros del partido y quienes fueron miembros del gobierno pasado y han sido perseguidos, han sido detenidos, presos y todo lo demás. Los expedientes están cada día más encerrados, no se ve cómo se van agilizando los casos. Son casos de 12.000 páginas. Que hace imposible que un abogado y un mismo juez pueda leerlos. Es imposible. Es imposible. Entonces, las pruebas que tienen no las demuestran el Ministerio Público. Y ahí se va el tiempo. Entonces, ahí se va alargando el tiempo y se va utilizando ya como un tema de campaña. Ya el pueblo está cansado de eso, si te das cuenta. Te iba a preguntar. En las mismas encuestas te das cuenta que el tema de corrupción, el tema de... Ha bajado. Ha bajado bastante. Yo no quiero dar excusas con relación a eso. Yo siempre he dicho, todo el que haya hecho mal con el bien del pueblo debe pagar. Claro, claro. De el partido que sea. De quien sea. Pero hay un caso de dos de agricultura y le dieron garantía económica, lo mandaron para su casa. Sí. No me lo esposaron así. No viste que se le tiraron a las tres de la mañana, lo llevaron esposado, 50 guaguas del Ministerio Público conjuntamente con la Fuerza Pública. Es un mal mensaje a muchos funcionarios. Tenemos los problemas también de educación. En educación tampoco. Hablamos de corrupción todos los días y nadie hace nada. Vemos cómo aparecen videos por ahí donde libros educativos están siendo tirados a la basura porque no cumplieron con las reglas que se implementan para el sistema educativo. Entonces, solamente cae preso un solo bando. Eso. Entonces, antes de los ocho años de Danilo no había corrupción. Después de los ocho años, en estos tres, no hay corrupción. Todavía vemos diputados que están fuera del país, detenidos, presos, que ahora quieren decir que están locos. No, ya dijeron unos peritos que Miguel Gutiérrez no tiene ningún problema mental. Pero querían decirlo. Que hay que llevarlo a juicio. Entonces, siguen cobrando en la Cámara de Diputados y hasta dicen que ha votado desde allá. Que viva la tecnología. Entonces, lo que queremos es que seamos más claros, más sinceros con el pueblo. El que haga daño a lo que es el pueblo, los bienes del Estado, los bienes de nosotros, que pagamos impuestos. Entonces, que vaya. No importa de qué partido sea. Pero que ese tema no se utilice de forma política o de campaña política. Porque ya no estamos cansando. Van a seguir. ¿Por qué van a seguir? Porque están viendo que el Partido de la Liberación Dominicana cada vez va creciendo, va aumentando la simpatía. ¿Cree que podrá estarse preparando algo por ahí? Según dicen, sí. Ya cada día uno no se sorprendería de lo que pueda pasar. Bueno, hay que agradecer la presencia, señores, de Ariasaf. A Ciaraf. A Ciaraf. Ceruye, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, su comité central. Y parte del equipo de trabajo político de Víctor Fadul, que aspira a la alcaldía del municipio de Santiago. Gracias, Ceruye. Gracias a ti. Gracias a ti. De verdad, y a ustedes. De usted y de todos los partidos, porque han venido de todos aquí. Y seguirán viniendo, porque estamos siempre con las puertas abiertas. Esa es la democracia. Así es. Gracias.